Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Para prevenir enfermedades virales respiratorias como coronavirus se recomienda Evitar el contacto cercano con personas enfermas Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un papel cuando tosas o estornudes Si no tienes un pañuelo o papel, tose o estornuda en tu codo, no en tus manos Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Si tienes fiebre, tos o síntomas de resfrío o gripe, comunícate con tu doctor Si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados y con mucha gente Es un consejo de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija